muy buena gente que tal estáis bienvenidos del rincón del friki bienvenido al juego de la semana si hoy os traigo xeno crisis un juego que ha salido tanto para megadrive si para megadrive hoy en día salió más grave y en todas las demás plataformas este otro jueguito de los que está en el game para si vamos a echar en una partida ya sabéis que si os gusta el contenido del canal podéis compartirlo por vuestras redes sociales dale da like si os gusta y tal y si nos gusta vamos a darle pulsar para ya está al free clean durante varios tenemos una señal no hay tiempo que perder teniente despliegue un escuadrón de nuestros mejores marines a los chasos cinturón venga vamos a ver nos aproximamos señor esto me da muy mala espina esto es un estilo smart tv quiero que señalara el juego si no recuerdo mal graphic link cambiar usuario 1 o 2 seleccionó marines tenemos toda la chica y el chico perfecto venga por dentro si come vale con un stick estamos vueltas y con el otro disparamos con granadas si si totalmente a smart tv vamos a echar una partida y ver lo que duramos vale gente ya os digo podemos volver para atrás es relevante ver si hemos añadido allí el otro tiene pinta si, teniendo la pinta nos hemos quedado sin balas donde vamos hacia arriba o hacia la izquierda vamos a la izquierda hemos hecho el tonto vale nos están dando bien sale despejada vale con esto se tira la bomba y con esto hacemos esto perfecto vale todos los demás dispara y con esto pegamos perfecto vale así Miguel Flores hemos salvado a Miguel Flores no nos quedan balas joder nos ha matado fin de la partida uuuh que rápido uuuh que rapidito continuar pues claro hombre si esto se ha sido donde hay menos que bueno continuamos con el mismo sitio no me acuerdo de cual era vale esta coña pero es difícil el juego de los cojones por aquí nada tenemos que rescatar a Miguel Flores Miguel Flores ya lo hemos rescatado no gastes balas ahora deberíamos ir hacia arriba ¿verdad? hacia aquí Milo este y este también joder me he equivocado ahí está la bomba lo he tirado sin querer otra bombita ahí hay es pues por aquí vale 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 De arriba Jefe de área 1 Shima, alerta No tenemos bala Vale Vale ¿Por qué no es alerta, tío? No sé por qué no se tirará el muñeco Bueno, continuamos, ¿no? Podremos continuar, ¿no? Pues claro Vale, no lo hemos pasado Fuego difícil, ¿eh? Área despejada Ha destruido Shima Clasificación y puntuación 42.602 Y hemos recosido la primera vez que juego Normal Ya sabía que estos son partiditas cortas Que vamos a hacer de 10-15 minutos más, ¿no? ¿Vale? Hemos liado con los enemigos Alienígenas Que nos hemos encargado de su amiguito Avanzamos hacia la extracción Salud, aumenta tu límite de salud Mira, aquí podemos comprar Tenemos 24 medallas O potencia Aumenta la potencia de tu arma Es lo suyo, ¿verdad? Aumenta el límite de la munición Esto sí Aumenta la velocidad de tu máxima Granada Aumenta la límite de la granada Aumenta la potencia de la granada Más que ártica Protege contra ataques de gas letal Elixir Condición extra Una condición extra Lo estaría mal Y salir Pues mira Esta también podríamos Y más munición, ¿verdad? Claro Y ya está Qué guapo, tío Podemos comprar cositas Vale Las medallas son para conseguir cosas Vale Seguimos Vale 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 Seguimos Seguimos A Wayne Y a Richard ¿Qué es? No Están reventando Y nos van a matar ya No No lo tiré, hombre Ahí está Buah Es difícil Buah Nos ha vuelto a matar Venga Podemos Nos queda un continué El último continué Y ya lo terminamos Sabéis, gente Que tengo que recordar Que este juego Ha salido para Mega Drive ¿Eh? Hemos descartado aquí A los dos private ways Vale Vale Ahí está Vale 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 Vale, primo Ojo Que con la de esta No lo cargamos antes Vale Uf Lo salvamos Vale Con un tiro Así Mira Mira Ay Nos ha matado Tío Bueno Gente Hasta aquí la partidita de hoy Nos vemos en el siguiente Videito Si os ha gustado Ya sabéis Un fuerte like Y hasta otra La 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 Gracias por ver el video.